Qué bonito se ve la vista aérea de la nueva plaza Centroamérica, aquí la estamos viendo en pantalla Bueno, hay muchas opiniones acerca de esto, que bueno, que malo, pero independientemente si le gusta o no le gusta a cada uno Solo debo decir que la plaza se ve bastante bonita, un arreglo bastante bonito que dará para decir que la verdad que no es El Salvador Esa es mi opinión personal, sé que habrá personas que tienen otra idea acerca de esto, pero a mí me gusta bastante como se ve nuestro país El Salvador Mi país, porque soy salvadoreño yo también, ahí se ven las banderas de Centroamérica y todo, bien bonito la verdad Por acá vamos a ver, ahí están las banderas, ve, ahí están, ahí están, sí, ahí, como que es piscina se ve y la fuente que tira agua, a ver, qué bonito, ve Está ahí una juguidad de las personas que han ido ahí a disfrutar ese momento, así que vamos a ver qué tal Ah, por acá están unas vistas de noche, qué bonito, ve La verdad de que qué vistas de noche en nuestro país, El Salvador, es que la verdad no parece, no parece Porque yo he viajado muchas veces a San Salvador cuando iba a trabajar a Soyapango Y créeme que yo lo veo como un cambio enorme Yo recuerdo que antes ni siquiera me daban ganas de sentarme ahí en la Plaza Barrio ni cerca de Catedral Porque era cuna de ladrones, esa es la verdad, era un lugar donde nadie le gustaba estar ahí Y había gente así como, me entenderán, gente que no, 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 no muy buena para estar ahí Pero qué vista, y ese es mi país, El Salvador, wow, qué tremendo, qué bellísimo, ve cómo se ve la capital Ahí está el Palacio Nacional, wow, interesante La verdad que estoy impresionado, se ve bonito mi país, El Salvador, se ve excelente, la tierra de Cucatleta, Cucatleta, nuestro país, El Salvador, en Centroamérica Bueno, lo voy respirando ya, no se les olvide reaccionar, dejar su comentario acá, recuerden, como les digo, cada quien puede tener su propia opinión Algunos dirán bien, otros dirán mal, pero al final, lo que no podemos negar es que se ve bonito Es que se ve bonito la capital de nuestro país, El Salvador